Hoy nos encontramos con Juan Cademartori, titular de Don Rosendo, de una forma diferente, a la distancia. Juan, como sabemos, el local está abierto, pero queríamos saber si están trabajando normalmente. ¿Están atendiendo al público? Sí, estamos operando, tuvimos que hacer horarios reducidos, como en todos lados. Estamos trabajando de 9 y media de la mañana, corrido hasta las 6 de la tarde, como todos los negocios. Atendemos de alguna persona por vez, tenemos acá una barrera para que la gente no se arrime a las vendedoras, y una pantalla en el lugar donde cobramos. Eso en lo que respecta al negocio. ¿No es cierto? Como en todos lados, hacemos ese tipo de medidas. Y bueno, después alcohol en gel, el distanciamiento, eso es común a todo el mundo. ¿Y cómo se están manejando, teniendo en cuenta la merma en la afluencia de turismo a la ciudad? Al no haber turismo, estamos tratando de darle un poco más de salida a todo lo que sea picadas, fiambres y envíos acá dentro de la ciudad, con lo cual hemos hecho un WhatsApp Business para el negocio, que antes no lo teníamos. Teníamos el fijo y la página, que el WhatsApp Business es 2494-010150, que por ahí el WhatsApp Business lo que te permite es tener un catálogo de ofertas y de promociones. Y ahí la gente puede elegir del catálogo y bueno, hacernos los pedidos. Dentro de lo que es Tandil, estamos manejándonos sin cargo de envío. Lo hacemos nosotros los envíos, salen a la tarde y estamos enviando muchas picadas y fiambres y después tenemos promociones de quesos, de longanizas, de salamines, dulces, todas esas cosas, estamos tratando de enviar acá dentro de Tandil. La página web para hacer pedidos desde distintos puntos del país, ¿sigue activa? Sí, la página primero la tuvimos que suspender un tiempito porque no teníamos forma de hacer los envíos a todo el país porque los correos estaban parados. Cuando reactivaron los correos, reactivamos la página, que ahí como siempre tenés el carrito de compras que podés recibir, tomamos los pedidos a todo el país, eso sigue funcionando igual. Y ahora algo nuevo que incorporamos para captar más clientes es algunas publicaciones en Mercado Libre. Por ahora tenemos una sola cajita con quesos y salamines, pero en estos días estoy por subir una caja solo de quesos y una caja solo de embutidos y eso anduvo bien porque, bueno, lo captamos más gente, más gente lo ve y mucha gente del exterior lo ha hecho para mandar de regalo a gente de Buenos Aires que cumplía años o por algún motivo en especial. Nos han comprado de Estados Unidos, de Nairobi, de África, de varios lados distintos, nos han comprado los productos de Mercado Libre y nos pagan por ahí y nosotros los enviamos. Lo mismo hacen en la página desde ya. Hay gente que nos compra por la página para hacer exactamente lo mismo, para enviar de regalos a otras personas. Juan, cada vez que íbamos a Tandil veíamos una gran cantidad de mercadería en exhibición. Imagino que ahora cambió un poco el panorama, ¿no? Sí, te muestro un poquito el negocio porque te decía que al no haber turismo hay muchas cosas que salen muy poquitos, salen a cuentagotas. Estamos, la verdad, vendiendo muy, muy poco con respecto a lo que es la situación normal. Así que todas las estanterías de quesos están vacías. Tenemos cartelitos que dicen que tenemos los quesos en las heladeras. Después lo que es salamines. Siempre tenemos un poquito de cada queso, pero muy poquito. También todo lo que es las gancheras de salamines. Tenemos un poquito de cada cosa. Algunas marcas directamente no están produciendo. Después dulces, también muy poco. Pero bueno, siempre un poquito de cada cosa hay, ¿no es cierto? Así que bueno, esperando que vuelva otra vez el turismo para volver a cargar el negocio como siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! En Don Rosendo encuentre todos los productos artesanales que se elaboran en el partido de Tandil. Promociones ideales para regalar quesos, 10 marcas de embutidos, dulces, alfajores y cervezas. Avenida Rivadavia y Avellaneda.